Era un niño que hablaba de dos maneras, de una forma con su abuela y de otra muy distinta con las demás personas. Después supo que la forma como hablaba con su abuela se llamaba inglés y con los demás era español. Ese niño se llamaba Jorge Luis Borges y su precocidad literaria marcó su rumbo como uno de los grandes escritores del siglo XX. A los 10 años se había publicado en los periódicos argentinos su primera traducción de un cuento de Oscar Wilde. Después vinieron varios años de estancia en Europa y a su regreso a Argentina enfrentó las persecuciones del régimen peronista que miraba con malos ojos a todos los intelectuales. En aquel entonces Borges era empleado de la biblioteca de Buenos Aires y cuando vingó Perón, para humillarlo, lo nombró inspector municipal de gallinas y conejos en los mercados populares de Buenos Aires. Borges por supuesto tuvo que abandonar la biblioteca y aunque necesitaba vivir de algo, rechazó el puesto especialmente creado para él como una burla. Años más tarde, nominado para el premio Nobel de Literatura y perfilado como seguro ganador, pocos días antes del anuncio oficial, Borges realizó declaraciones elogiosas sobre un dictador chileno acusado de genocidio y actos de corrupción. El escándalo internacional obligó a la Academia Sueca a cambiar el nombre del ganador y Borges entró a formar parte de los grandes nombres que nunca recibieron el codiciado galardón. La vida de Borges fue una eterna paradoja. Borges afirmó que había nacido en un continente equivocado cuando este continente lo adoraba y lo sigue adorando en términos literarios. Borges había nacido un día como hoy, 24 de agosto de 1899, y más allá de sus humanas paradojas y contradicciones, su nombre quedará escrito por siempre como un autor de grandes páginas de la literatura universal. Borges 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 Gracias por ver el video.